Las municipalidades de Valparaíso, Viña del Mar y Concon en Chile, realizaron una prueba de los fuegos artificiales que se lanzarán en los primeros minutos del 1 de enero próximo en el espectáculo pirotécnico Año Nuevo en el Mar. Los tres municipios que participarán en el espectáculo montaron en la caleta Portales de Valparaíso, un show pirotécnico de casi tres minutos que fue presenciado por miles de personas en el borde costero. Los habitantes tuvieron la oportunidad de ver una pequeña muestra de lo que será el espectáculo de fuegos artificiales más importante de América Latina, que durará unos 20 minutos. Dos minutos después de iniciado 2018, los habitantes de la región de Valparaíso y turistas locales y extranjeros podrán apreciar el lanzamiento de la pirotecnia desde el borde costero y los cerros que tienen las tres ciudades. Show que tiene un costo total de 1.3 millones de dólares. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.